Orale mami, que chapa tiene la chingada Tú, tiene cachapa venezolana Tú, tiene cachapa venezolana Tú, tiene cachapa venezolana Tú, tiene cachapa venezolana Me gusta el locuro, pa' arriba, pa' abajo en el tubo Demasiado duro, con esa champota tú rompiste un muro Tu mamá, tu hermano y tu tía De noche te freno como la sía Te lo meto preso como un policía Qué lindo se ve lo yo de la alcancía Dale mamá mía, me la bebí, no sabía, vencía Mami, yo sabía que esa cachapa no sabía desabría Con los de party le doy con los palos, palo Tú eres mala, pero es que yo soy mamá Lo tengo el peine en el zipper de nalo Jalo, tú nada más me lo frotas, ven a buscarlo Del papá, papá Y ella le gusta que yo me lo coma Le gusta de carne, le gusta de goma Como Tokichi Madonna Tu tienes que japa, venezolana 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 Papá, 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 papá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!